No voy a arruinar el teléfono y no se me vaya a caer. ¿Por qué andamos con la tuya? No tomes helado. ¿Para qué queremos fotos de nada? ¡Videos! ¿Para qué video? ¿Para qué video? Para sacar la figura. Está bueno, pues di algo pendeja. ¡Ey, ey, ey! ¡Los hemos quedado allá! ¡Digan algo a la cámara, por favor!